Marisol, buenas noches. Hemos llegado hasta la esquina de Abancay con Emancipación, exactamente en puerta de la Fiscalía. Aquí vemos a toda la gente que se ha reunido, que ha participado de esta marcha multitudinaria. A esta hora de la noche todavía continúan algunas personas, incluso con una bandera gigante, están haciendo arengas en contra del fiscal de la Nación, Gonzalo Chavarri. Ellos exigen que el fiscal renuncie a su cargo, exigen la salida de Chavarri. Todos ellos están bastante indignados y vemos bastante presencia policial también. Ellos han sido acompañados por la policía durante el recorrido y esta marcha, cabe resaltar, ha sido pacífica. Sin embargo, ya a esta hora de la noche, la policía de Caballería Montada está ya despejando un poco más esta parte de la avenida Abancay. Algunos no se quieren ir todavía, están haciendo arengas. Repito, han venido de todos lados. Hemos podido conversar con algunas de las personas que han llegado hasta aquí. Y bueno, estas son las declaraciones y las impresiones que hemos podido recoger de cada uno de ellos aquí en la puerta del Ministerio Público. Nos motiva lo mismo que nos motiva a toda la gente que está acá, la indignación nacional, la vergüenza ajena que siente uno por las personas que no saben qué hacer con su cargo y que se prestan para trabajos sucios de la corrupción. Bueno, hemos venido amigos y colegas de la universidad y hermanas para que una vez por todas que Chávarres renuncie, porque de lo contrario el pueblo irá a su casa de Chávarres si no renuncia. Hemos venido acá a manifestar nuestra incomodidad contra los corruptos, contra este fiscal que brinda a todos los corruptos, porque estamos hartos, hartos de que nos roben. Estamos hartos de que roben a los más necesitados, a nuestros hermanos. Estamos hartos, por eso estamos aquí, para levantarnos nuestra protesta pacífica hasta el momento y esperemos que así termine.